¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos. Comenzamos Todas las Voces. ¿Qué tal Daniel? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos. Tengo que decirte lo mismo del otro lunes. ¿Sí? Yo creo que sí. Va a ser otro programón. Simplemente cuando uno se da un repasito en el guión, se da cuenta que este va a ser un gran programa con temas muy candentes, muy calientes, si se quiere, que vamos a comenzar a desarrollar a partir de este momento. Más allá de que hice una encuesta y me salió una encuesta fallida. Un sondeo fallida. Un desastre. Puse nada, puse nada de las opciones, porque puse un sondeo donde decía, a ver, si antes de este episodio ustedes habían escuchado, conocían lo que es la CELAC y había puesto sí, no, poco y nada. Con el nada le erré, porque es nada y no es lo mismo. Entonces borré, pero ¿sabés lo que me estaba dando eso? Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo de vuelta. ¿Pero sabés lo que me estaba dando? ¿Qué te estaba dando? Que no conocían mucho esto de la CELAC. Y no, vamos a ser sinceros, ¿no? La mayoría por ahí capaz que no teníamos mucho... Mucho fuculeando ahí, ¿eh? CELAC. Vamos a ver... Igual tenemos tiempo también, ¿no? Allí. Bueno, lo voy a intentar, lo voy a intentar. Este fue fallido. Todo transcurría en términos relativamente normales. Todo parece que seguía como un libreto hasta que habló el presidente de la República con voz serena, había dicho, con voz tranquila pero firme. Vemos gravemente lo que sucede en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sí, fue sin duda el hecho del fin de semana. Así que vamos a repasarlo en este tape y ya comenzamos el debate. Y por supuesto con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz, tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. La mención a Cuba que hizo el presidente de la calle denota su desconocimiento de la realidad. El coraje y la libertad del pueblo cubano se han demostrado durante seis décadas frente a la agresión y el bloqueo de Estados Unidos, obstáculo fundamental para avanzar más en nuestro desarrollo, lo cual el presidente de la calle no mencionó. Escuche usted a su pueblo que recogió más de 700 mil firmas contra la ley urgente que usted impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustibles, desalojo, disminuir el rol de las empresas públicas, modificar el proceso penal. En realidad, un paquete o un paquetazo neoliberal. Con el neoliberalismo se ha multiplicado la inestabilidad, la especulación, la deuda externa, el intercambio desigual, la tendencia a ocurrir crisis financieras más frecuente, la pobreza, la desigualdad y el abismo entre el norte opulento y el sur desposeído. El presidente de Cuba utiliza argumentos de mi nación, que obviamente no comparto y no son ciertos. Sí hay algo que es cierto, que en mi país, por suerte, la oposición puede juntar firmas. En mi país, por suerte, la oposición tiene resortes democráticos para quejarte. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano. Y quiero citar simplemente, y no son palabras mías, es una canción muy linda, que quienes la cantan se sienten oprimidos por el gobierno. Que nos siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes, si mi Cuba es de toda mi gente? Muchas gracias. Bueno, hay varias calificaciones para esto. Puede interpretarse como un duelo retórico. O si vamos a un lenguaje más llano, más vulgar, el presidente de la calle tiró el gato encima de la mesa. Sí, y de hecho ha generado mucha repercusión en las horas posteriores, ¿no? No solo en los países involucrados, sino también en otras fronteras, incluso en medios internacionales, ¿no? Todos los medios internacionales, las principales cadenas, se hicieron eco de este tenso cruce según calificaron. Efectivamente, un tema internacional de gordo, Renta. No, yo este... Sorprende un poco la intervención del presidente de la calle porque en el punto 5 del compromiso por el país que la coalición multicolor tiene como su documento guía, ¿no? Se establece el hecho de que la política exterior no debe estar regida por afinidades ideológicas, ¿no? Si no está regida por afinidades ideológicas, uno tiene cuando exterioriza este tipo de condena en materia de derechos humanos, por ejemplo, incluir los 800 muertos en Colombia, ¿no? Producto de la represión contra dirigentes sindicales y sociales. Los 400 jóvenes que perdieron la vista por los tiros de los carabineros en Chile cuando se luchaba por una asamblea constituyente, ¿no? Me parece que se olvidó el presidente de la calle de mencionar, para ser justo, ¿no? Todas las medidas represivas que gobiernos de América Latina han aplicado y están aplicando en algunos casos, casos de Colombia, por ejemplo, a la cual no mencionó. De cualquier manera, me parece que este tema ha sido errático, ¿no? Porque en realidad se propone no ideologizar las relaciones, luego se lo hace, se toma una decisión a destiempo en su momento apoyando al candidato del BID, de Trump, ¿no? Cuando era la primera vez que un latinoamericano no iba a presidir el BID y el gobierno uruguayo lo votó contra la opinión de la mayoría de los países de América Latina, contra la opinión del doctor Sanguinetti, de Felipe González, del presidente Santos, ex presidente Santos de Perú, de Felipe González, por ejemplo. Entonces, uno ve una política errática, poco profesional, me parece. Y lo otro es que me parece que si el presidente ha cambiado, y la política ahora, he leído por ahí, que la política estaría regida por el tema de hechos humanos, bueno, ahora estaba viendo que el miércoles va a hablar en las Naciones Unidas, ¿no? Entonces yo esperaría que en las Naciones Unidas el presidente condene, por ejemplo, la matanza de Tiananmen, ¿no? De estudiantes de Tiananmen, condene la política que ha llevado Rusia respecto a la oposición que acaba de... ustedes mismos, yo lo mencionaba en el informativo, o la política que Estados Unidos ha llevado respecto a países de América Latina apoyando golpes de Estado a diestra y siniestra por toda la región. Entonces yo espero que si hay coherencia en el presidente de la República y si en realidad la política está, como se ha dicho, regida por el tema de derechos humanos, bueno, yo espero que se hable de todos los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos de las minorías negras en Estados Unidos, que se llenan en las cárceles de Estados Unidos también, a la cual habría que mencionar. Bien. Laura Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me parece que no es un tema de ideologías. No me queda claro tampoco, Eduardo, cuando vos te expresás, si coincidís con que no se están cumpliendo con las normas básicas de respeto a los derechos humanos en Cuba, en Venezuela o en Nicaragua, porque mencionaste otros ejemplos que para ti no se cumplen, pero no me queda claro si ahí estás de acuerdo en que no se cumplen. Es una pregunta. No veo el interrogatorio. No, no es una simple pregunta, no es un interrogatorio. No tengo problema de conocer que no comparto, claramente yo comparto el régimen democrático uruguayo. Claramente. Bien. Entonces, me parece que esto no es un tema de ideologías. A mí me parece que este ámbito es un ámbito ideal, porque es regional, para que se hable de lo que está pasando en Latinoamérica. Y creo que nuestro presidente lo que hizo fue defender la democracia y defender las libertades, no solo adentro de Uruguay, sino afuera de Uruguay también. Y cuando esa democracia y esas libertades están siendo observadas por organismos internacionales y por comisiones de derechos humanos, hay cuestiones que no se pueden negar. Yo traje acá unos apuntes de lo que es, por ejemplo, el último informe de abril de 2021 de lo que está pasando en Nicaragua según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se ha documentado la perpetración de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la represión violenta de las protestas sociales. La crisis de derechos humanos en Nicaragua ha resultado en al menos 328 fallecidos, 2.000 personas heridas como consecuencia de la actuación de agentes estatales y 1.614 personas que han sido víctimas de privación arbitraria de su libertad. Y además hay denuncias sobre la práctica generalizada y sistemática de malos tratos y que se podía alcanzar hasta la tortura. Esto, Nicaragua, esto es un informe de Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuba, la misma comisión. Se denuncia la falta de imparcialidad en la administración de la justicia, en especial en casos de activistas y opositores. Continúan ausentes los elementos esenciales de una democracia representativa, ya que la determinación del partido único comunista cubano afecta los derechos políticos de los ciudadanos. Y las personas defensoras de los derechos humanos son víctimas constantes, ya lo sabemos, de persecuciones. Y finalmente Venezuela, que quizás sea el informe más reciente y que más impacta por la dureza de lo que se está denunciando. Esto, en este caso, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Se han identificado actos continuos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la violencia sexual y de género por parte de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia del Estado. Y se siguen investigando las violaciones graves de los derechos humanos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura. ¿Queremos un presidente que avale esto? ¿O queremos un presidente que en un plano de conversación y de integración de países latinoamericanos se pare y diga, esto no es la democracia? Pero, del mismo modo que le consultaste a Eduardo, ¿entendés que el presidente de la calle debería haber mencionado los casos de Colombia, de Chile, por ejemplo? No, no creo. No son casos en los cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esté haciendo informes como los tenés los informes. Sí, claro. Obviamente. Obviamente. Como ha ordenado a China, a Naciones Unidas. Yo creo que en el caso de estos países se está buscando la represión como única manera de mantener vivo un régimen que ya perimió y que es muy claro. Bien. Es un viejo debate el asunto de saber si la represión se hace cuando está mal hecha, cuando hay violaciones a los derechos humanos, si responde a una lógica implícita propia del régimen o si es excepcional. La discrepancia que tengo con el amigo Eduardo es que, en realidad, en el caso de Cuba, en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, es propio al régimen esa represión y esa violación de los derechos humanos. No es algo lateral, no es algo menor, no es algo circunstancial. Hace 60 años que se violan los derechos humanos en Cuba, o por lo menos 58, 59, en 1962. Entonces, el asunto es que, obviamente, vivimos en un continente en donde se violan los derechos humanos en varias partes del continente. Pero eso no quiere decir que la democracia chilena tenga como objetivo la violación de los derechos humanos a la oposición. Eso no quiere decir que la democracia, que por supuesto tiene muchos déficits, pero que va camino a ser mucho mejor hoy en día, que hace 20 o 30 años atrás en Colombia, tenga como objetivo apresar o acallar o asesinar oponentes. Entonces, esa es la gran diferencia de naturaleza, que es un tema de ciencias políticas profundo, que es una cosa, es un régimen que tiene mucho para mejorar la democracia, y otra cosa, es un régimen autoritario, en algunos casos totalitario, con inspiración, como en el caso de Cuba, de Alemania del Este, en el control totalitario de la población, y que definitivamente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, lo que hace el presidente en su primera salida al exterior, en la región, es marcar una fuerte diferencia con el gobierno anterior, porque eso es lo que estaba faltando a nivel internacional, que Uruguay marcara claramente una política exterior diferente, porque lo es. Yo quiero recordar, si me permitís, lo que hizo el presidente Sanguinetti, casi como sus primeras acciones, que fue restablecer relaciones con Cuba, en el año 1985, e invitar a Fidel Castro a visitar Uruguay. Esa, me parece que es la orientación de la política exterior de Uruguay. La búsqueda de acuerdos, el ser un país que por sus dimensiones, trate de generar intercambios y facilitar la mejora de las condiciones de los derechos humanos en la región. No la de confrontar, no es nuestro rol, no lo ha sido nunca. ¿Vos creés que esto erosiona el vínculo con Cuba? Yo creo que no ganamos nada en esto. Perdemos totalmente, no se condice con lo que se planteaba en el propio compromiso con la ciudadanía, asumido por la coalición. Y además, es injusto, yo entiendo que se pueda, yo no hago diferenciaciones en políticas de derechos humanos, puedo condenar las que hace Cuba, bueno, Nicaragua, ni qué hablar, ¿no? Está fuera de discusión. Lo de Nicaragua es un régimen que no me representa absolutamente para nada. Quiero decir, sí, que no ha sido la estrategia de Uruguay que ha fomentado históricamente instancias de diálogo, de acuerdo, ha promovido grupos de países en búsqueda de consenso. Y el mejor ejemplo fue el presidente Sanguinetti. Qué tremendo aquello del ciudadano ilustre a Daniel Ortega, ¿no? En la administración frenteamplista. Fernando. Bueno, como me pasa siempre, como hablo último, ya todos más o menos dijeron las cosas que pensaba decir. Para el próximo, esa es vos. Así no más que... No, a mí me parece que hay una cosa que señaló Pancho que es verdad. Y que tiene que ver con la intervención de la calle. Lo primero, respecto a lo que dice Eduardo, quiero... Después iré con Pancho. Respecto a lo que dice Eduardo... ¿Pero vos sos el último? ¿No comentás a todos? No, es que es una... Alguna vez... Alguna vez... No, lo que dice Eduardo, acerca de la política exterior del Uruguay que ha sido la de participar en todo foro. Ha habido y por haber, y en toda organización en la... Que es una cosa muy inteligente, tomando en cuenta que sos un país muy petiso en medio de dos países muy grandes y que no necesitan estar en ningún foro para marcar presencia internacionalmente. Uruguay sí necesita estar en cuanto foro pueda. La presencia del presidente de la calle en este foro va justamente en esa dirección. Lo cual, hay una parte que no está en el tape disparador, no significa avalar por completo el sentido de dicho foro, ni significa tampoco renegar de las otras participaciones que Uruguay tiene en otros organismos. Es decir, yo creo que en ese sentido hay una cierta continuidad en la política, más allá de que se pueda estar de acuerdo o en contra sobre el tono. Que aparte hay una cosa que me parece importante recordar. La calle no fue el único presidente que señaló a esos tres países. También lo hizo el presidente de Paraguay y también lo hizo el presidente de Ecuador. El presidente de Ecuador en un tono más o menos parecido al de la calle, no fue muy diferente. Eso respecto a la política exterior. Respecto a lo que decía Pancho, me gustaría recordar esto. Es verdad, la señalización, la intervención de la calle arranca hablando acerca de democracia. Después menciona entre otra serie de efectos el tema de los derechos humanos. Pero yo creo que hay una diferencia sustancial y que por eso es la señalización sobre esos países. La violencia en Chile terminó en un proceso constituyente que en este momento le está dando a Chile una nueva constitución en la que participa muchísima gente que fue directamente reprimida. ¿Por qué? Porque Chile es una democracia que tiene los suficientes mecanismos institucionales como para integrar, después de una situación tan violenta y tan tensa como la que se vio, mucho más violenta que la que se ha vivido en Cuba, tiene mecanismos la democracia chilena para solventar esas situaciones. Y en el caso de Colombia, van a haber elecciones en breve. La gran ventaja que te ofrece la democracia es que si te enfrentaste con un gobierno que es un sistemático violador de los derechos humanos, lo podés sacar en la siguiente elección si convencese el suficiente número de gente y si tenés el andamiaje institucional lo suficientemente sólido como para que la elección se celebre y no venga alguno y decida extender su mandato unilateralmente. Que se llame Castro y que dure varias generaciones. Pero hay varios. Castro es uno, pero hay varios. Está en la corona del norte, el estilo estético. No es una dinastía. ¿Los sorprendió que la ley de urgente consideración terminara sobre la mesa en esta reunión de la CELAC? Bueno, es un error para aquellos que están pensando en hacer una campaña en contra de la LUC, ¿no? Porque ahora, ¿te acordás que Sagnetti con mucha inteligencia, que los citás bastante? Porque efectivamente es un gran estadista en Uruguay. Decía, la elección está entre aquellos que crean que Venezuela es una democracia y entre aquellos que crean que Venezuela no es una democracia. Bueno, ahora va a ser lo mismo. Aquellos están en los que crean que la posición de Cuba con la LUC, que es una cosa infame y tal, y los otros. Es una tentación que deja abierta la puerta. La puerta está abierta. ¿Cómo era aquello de Bádeno Perón? Claro, Bádeno Perón. Voy a decir que por ahí va a ir la campaña, entonces. No, a ver, te da la idea al presidente de Cuba. Te da la idea al presidente de Cuba. Entre otras cosas, por ejemplo, cuando cita el aumento del combustible, pero lo votó el frente amplio el aumento del combustible. Lo que pasa es que nadie se acuerda. Sí, hoy el diputado Echeverría del Partido Nacional decía Díaz-Canel está a favor de la LUC. Punto para la LUC. No me interesa lo que piense Díaz-Canel y espero que los uruguayos tampoco respecto a la LUC. Le pasaron el trencito, como decíamos. Me parece que a los cubanos no les importa lo que hay en la calle tampoco. Creo que le pasaron el trencito y que nuestro presidente estuvo muy bien en decirle, bueno, por suerte en mi país la oposición puede juntar firmas, puede convocar un revés. De hecho, no es por suerte. Es porque tenemos una institucionalidad democrática. Tampoco la constituyente en Chile fue por suerte, ¿no? Fue parte de la lucha del pueblo chileno. Sí, pero eso no es suerte. No, no. Eso porque tenés una institucionalidad democrática que te pasan por arriba en esa represión. Claro, pero con herramientas, con lucha en la calle, ¿no? Totalmente. Ningún derecho se conquistó por la gracia de que estaba arriba. Todos los derechos se conquistaron con lucha. Pero una cosa es luchar sabiendo que tenés la posibilidad de transformar eso que estás luchando y otra cosa es luchar sabiendo que te van a meter en carne y vas a desaparecer en carne. Y muchos de los muertos en Colombia son parte de la guerrilla que entregó las armas y participó del proceso de paz y fueron posteriormente asesinados, ¿no? ¿Pero por el gobierno o por grupos paramilitares? No sé. Bueno, pero hay una diferencia radical. No, no, claro. Una cosa es un grupo paramilitar que se opone a la guerrilla y otra cosa es que el gobierno los mata. En Cuba y en Venezuela los mata el gobierno. Porque el gobierno Uribe respaldó a los paramilitares. Pero Uribe no gobierna. Uribe es una parte del oficialismo colombiano. No, cuando fue al gobierno no me refiero. Pero una cosa son los paramilitares, los apoyos políticos que pueda tener y otra cosa es que lo haga el gobierno, que lo haga la constitución. Eso no es un tema de matiz, es una diferencia radical entre un gobierno autoritario y un gobierno democrático. Si me preguntaste, diría, es la diferencia que hay entre el terrorismo común y el terrorismo de Estado. Exacto. O sea, en Uruguay, por ejemplo, quien secuestró o mató fue la dictadura, fue el Estado. Eso le confiere un estatus especial a esa clase de delitos. Pero acá el gobierno, la dictadura fue cívico-militar. No cambia la esencia de lo que estoy diciendo, me parece a mí. O sea, ahí lo que hay es terrorismo. Pero ¿estamos de acuerdo en que hubo terrorismo de Estado? ¿Estamos de acuerdo en que en Uruguay hubo terrorismo de Estado? Es una pregunta retórica. Bueno, por eso. Pero entonces deberíamos estar de acuerdo en que no es lo mismo cuando una democracia tiene los mecanismos para, por ejemplo, meter en cana a quienes ejercieron una represión totalmente desproporcionada y una dictadura en la cual esa oposición no tiene el espacio para protestar absolutamente de manera. Por eso decía, no es por suerte. Es porque estamos en una democracia y hay mecanismos institucionales que permiten ese disenso. Ahora, ¿comparten esto que decía Eduardo de que por allí esto puede complicar las relaciones de Uruguay con Cuba y con Venezuela? Yo no comparto. A mí me parece que hay una tradición muy fuerte en Uruguay de defensa a la democracia, a las libertades, a los derechos humanos y que como tal esa tradición la tenemos que continuar en los ámbitos internacionales. Y no me parece que no le importe a los demás lo que pueda opinar nuestro presidente que nos representa como nación. Yo creo que precisamente en la época en que en este país había dictadura, bien que valorábamos cuando externamente alguien hablaba a favor de los derechos humanos de Uruguay y para que la dictadura terminara. Es decir, a mí me parece que los foros internacionales precisamente están hechos para esto, ¿no? Para denunciar situaciones. Después en las redes, sobre todo, se notó cierto, por lo menos había gente que entendía como un contrasentido que legisladores, representantes, actores del Frente Amplio cuestionaran lo que dijo el presidente de la calle Pau en la CELAC y sin embargo, cubanos que están radicados acá, migrantes que vinieron desesperados, disparando del régimen, valoraran, elogiaran lo que dijo el presidente. Sí, no sé. Es una pregunta a mí. Sí, es un comentario. Claro, estamos comentando aspectos titulados a esta reunión. Digo, francamente, no me parece... Vi un grupo así de cubanos... ¿No te parece relevante eso? No, como tampoco me parece relevante que uruguayos en Cuba hayan hablado a favor de Díaz-Janel. No me parecen datos relevantes. Me parece relevante las políticas y me parece sobre todo relevante la violación de los derechos humanos y no pasar tabla a raza. Ahora, seguís entendiendo que la política es errática y poco profesional. Yo creo que esta actitud es totalmente diferente a lo que ha sido la actitud de todos los gobiernos desde la recuperación democrática. Que ha sido la búsqueda de caminos donde Uruguay ha sido articulador de salidas a coyunturas de países en los cuales había violaciones de los derechos humanos. Eduardo, acordate de aquí... No es la estrategia. ¿Qué hacía Fidel Castro en Uruguay? No lo invitó el Frente Amplio, lo invitó el presidente Sanguinetti. Y lo bien que hizo, ¿no? Pero una cosa es conversar con una dictadura. No, pero había atrás un proceso. Y otra cosa es criticarla. Se pueden hacer las dos cosas. En política exterior, no es que haya que... No es que haya que progresar en la Ámsterdam o en la Colombia. Claro que no. Se pueden hacer las dos cosas. Por ejemplo, el presidente de la calle ha dicho que una de las cosas que se podrían fomentar es un tratado de libre comercio con Cuba. Es el mismo que acaba de criticar todo esto. Hay una novela muy buena de Bío y Cazares que se llama La invención de Morel. La invención de Morel pasa en una isla y resulta que Morel inventó una máquina que se repite constantemente todo lo que está pasando a lo largo de los días. Es el mismo día eternamente. Bueno, esto de Cuba con la izquierda es siempre más o menos lo mismo. Y con la derecha también. Es en la década de 70, en la década de 80, en la década de 90. No logran nunca sacarse, salir de la película de Morel y decir, ta, Cuba es una dictadura, es un horror el régimen y tenemos que criticarlo sin por ello negar caminos de negociación, de buen entendimiento internacional que permita una salida. Y eso no lo hace la izquierda y no hay forma de lo que lo haga. Mencionaste esto de Ámsterdam y Colombia. ¿La CELAC y la OEA no funcionan a veces con esa dinámica? Bueno, el amigo Chávez fue lo que intentó hacer con esto de la CELAC, que era toda Latinoamérica, menos Estados Unidos y Canadá. Y Almagro con la OEA. Pero Almagro fue casillar de él, yo no... Sí, sí. Pero también es del Poder Zampano. Se ve que se dio vuelta, entre medio. Fue casillado del gobierno, pero de ámbito, claro. Se ve que después se entendió mejor el asunto. Hay un muy buen libro que tú leíste, de Almagro, que narra ese asunto. No, no leí. No, no, yo no leí, yo no leí. No, yo no leí, no. No, pero leí lo que leí en ese libro. No, pero hay una cosa importante, ¿no? Laura mencionaba que el ámbito adecuado fue plantear este tema en un ámbito regional, ¿no? Claro, porque es latinoamericano. El miércoles el presidente de la calle habla en un ámbito mundial, que es la Organización de Naciones Unidas. Es ahí donde esperó, repita, en los mismos términos, la pandemia que ha realizado a China, a Rúz, a... Pero Eduardo, es política exterior, esto no es un... Pero no es un tema de... Te lo digo con todo cariño y respeto. Yo también te lo digo con respeto. Pero no es un tema infantil de decir, ahora se va a parar el presidente y lo va a decir, todos los que no... No, lo que está detrás es que es un tema económico, ¿no? Y que con las potencias mundiales y con quienes tienen... No, no, no. Está bien. De infantil tus opiniones, no. No, no, está bien. Pero yo puedo calificar si me parece la tuya infantil, pero... No me parece. No a ti, a tu opinión. A lo que voy es, el presidente de Uruguay tiene que tener claro cuáles son los intereses nacionales. Tú decías que había un tema ideológico. No hay un tema ideológico. Lo que hay es un interés contundente de decirle a la región que Uruguay cambió de política exterior. Que no es más... Claro. No está más al servicio de Cuba en la región y al servicio de Venezuela, sino que cambió. Y a nivel internacional, el interés de Uruguay es comerciar con todo el mundo, incluso con Cuba. Y no se va a parar Uruguay porque no se para nadie a decirle a los chinos, miren que ustedes vieron a los derechos humanos en la provincia que está contra el oeste, allí que está llena de musulmanes. Pero eso no es realismo en política exterior. Eso no podemos hacer acá porque ninguno tiene responsabilidad gubernativa. Pero en el gobierno las cosas cambian. Eso es lo que yo digo. es un tema de realismo en política exterior. Pero esa fue la polémica que tuvo Talvi con el presidente. No sé, yo no tuve la polémica. No, no, pero cuando Talvi dijo que en realidad él no iba a mencionar a Venezuela como una dictadura porque él tenía que tener relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela, el presidente lo corregió y le dijo que Venezuela es una dictadura. Pero claro, porque es un conflicto porque lo que quería el presidente era marcar una diferencia con el gobierno anterior que era sustantivo. Y Talvi quería ser continuador de lo que fue la política. Talvi, porque no entendió que había un cambio. Ahí se fue a la casa y no volvió más. Ahí hay una diferencia entre... Pero es un cambio a las relaciones históricas. Ahora, ahí hay una diferencia entre el juego que tiene que tener un canciller y un presidente también. ¿No hay algo de eso? Yo creo que eso sí y aparte tampoco me asusta el cambio porque Eduardo menciona mucho que es un cambio a lo que se hizo hasta ahora. Bueno, sí, es un cambio. Y no por ser un cambio tiene que ser malo. Es una manera de plantarse de manera más firme. Pero viene un dato importante que capaz que Eduardo se acuerda que... Estás colonizando la palabra, Sí, 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 porque Santoro está ahí. No, no, pero sí, sí. No, no, pero sí, sí, sí. No, no, pero sí, sí, sí. ¿Te acordás que el castro se peleó por la calle padre? ¿Te acordás que el castro se peleó uno de estos hombres? Iguales se peleó. Y bueno, entonces no es de toda la vida. No, 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 no. Pero que no fuera, digo, que no un cambio por el... No, no más... La palabra cambio no trae consigo porque no es más necesariamente. El presidente de la calle se retiró de la reunión de la CELAC haciendo uso de la palabra el presidente López Obrador que es el presidente de México, no de Cuba, ni de Nicaragua, de México, un gran país y se levantó y se retiró cuando estaba hablando el presidente que además era el anfitrión de la reunión, ¿no? Yo creo que esas son señales, ¿no? A mí no me parece bueno, eso es para nada para el Uruguay. Mencionaste al pasar a Mauricio Cleber Carone que es el presidente del BID que estuvo en Paraguay hace unos días y estuvo acá. Pero que hay una línea ahí de conexión. No, no sé eso, preguntarle a alguien que sepa. No, pero te lo pregunto a vos porque lo mencionaste. No, yo lo que digo es que cuando se nombró por primera vez en la historia a un presidente del BID que no fuera latinoamericano porque por suerte nosotros tuvimos a Enrique Iglesias, ¿no? Recordemos. Como presidente del BID 24 países se abstuvieron en la votación y solo unos pocos países votaron, entre ellos Uruguay. Esta situación es una situación nueva que fue criticada duramente por el presidente Sanguinetti, Felipe González... Pero vos conoces el historial del presidente del BID Sí, es cubano, de origen cubano. Sí, y participó además de la administración Trump. Sí, claro. Por eso te consultaba y para estos asuntos hispanoamericanos. Por eso te consultaba si vos entendías que eventualmente podía haber un punto de contacto. Yo he escuchado esa afirmación, no tengo los elementos para demostrarlo. Me parece que fue un error que en su momento señaló el canciller que era Talvi y el ex presidente Sanguinetti y un grupo de presidentes de los más importantes, Fernando Enrique Gardoso, ¿no? Bueno, pero el presidente del grupo BID que estuvo ahora, yo tuve la oportunidad de estar almorzando con él y con la delegación que vino con una serie de empresarios, es de madre cubana, padre español, la verdad, conoce bien la realidad latinoamericana. Nacido en Florida, ¿no? En realidad. Sí, sí, es estadounidense por primera vez, como dice Eduardo, primera vez que una persona de origen estadounidense. Pero lo que a mí me sorprendió, porque yo tenía ese preconcepto también. No, yo no sé el preconcepto. No, bueno, el preconcepto de que decís, ay, che, pusieron a estadounidense por primera vez, ¿qué va a pasar acá? ¿No? Uno tiene, se pregunta qué puede pasar. Y estuve con él la semana pasada con su delegación, con la jefa de gabinete y la verdad, me encontré con una persona muy interesada por el desarrollo de las inversiones en Latinoamérica, por la potenciación del desarrollo, se reunió con varios empresarios, estuvo hablando de cómo el BID podía apoyar no solamente al sector público, porque el BID tiene toda una línea que apoya también al sector privado y proyectos productivos que tomen en cuenta temas de cambio climático, temas de género. Entonces yo vi, cuando lo vi actuar, la verdad me pareció una persona interesada realmente en el desarrollo de Latinoamérica, entonces a veces también hay que tomar en cuenta después cómo se desarrolla en cada uno ese cargo, ¿no? No, eso no fue eso, simplemente digo que no es parte de la tradición que América Latina ha defendido. Bueno, pero es la realidad, yo simplemente estoy contando porque tuve la posibilidad de almorzar con él y con su equipo y percibí eso. de la mano de esto era el candidato de Trump, ganó Biden la selección. Fernando. Sí, no, yo me quedé un poco pensando en lo primero que se conversó acerca de que el señalamiento de la calle era un señalamiento ideológico y Pancho decía que no, Eduardo decía que sí. Yo creo que en alguna medida es ideológico pero no necesariamente siguiendo el tradicional eje izquierda-derecha sino el eje democracia-democracia en la cultura, ¿no? En ese sentido me parece que es un... pero a la vez también me parece que la postura de la calle también puede ser leída como la postura pragmático-ideológica de quién va a ir a Estados Unidos después de que anunció un tratado de libre comercio con China. Es decir, uno podrá parecerle... Está arreglando. No, lo que pasa es que la política en el mundo real si la haces por principios los resultados van a ser catastróficos y no te va a votar ni Cristo a la siguiente edición. Entonces, yo lo que me parece un poco como complicado es reprocharle a la calle que sea ideológicamente pragmático en esto. Se va a reunir en Estados Unidos de alguna manera no está mal desde la perspectiva de quien quiere obtener cosas en Estados Unidos podemos decir no, es horrible que quiere obtener cosas en Estados Unidos. Bueno, puede ser, es una opción. La calle evidentemente no piensa que sea horrible obtener cosas en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera acomoda los zapallos en el carro para llegar a esa reunión después de haber anunciado un TLC con China o la intención de un TLC con China. A muchos le puede parecer reprobable eso. Por lo general suele ser gente que no ocupa cargos de gobierno ni que tiene que tomar decisiones sobre un país quien piensa en términos de estricta pureza ideológica. Castro, vos te tenés que preparar porque en esta reunión quedó planteado un debate. ¿Cuál? Entre Maduro y la calle Pou. Maduro lo invitó a debatir de democracia así que hay que empezar a gestionar pero vamos a hablar. Es una tarea compartida y ya estamos trabajando con Viviana Paredes. Lo invitó a ir a Venezuela, ¿no? Sí, sí, tenemos que definir el lugar. Pero todo lo que como siempre, viste que acá es el ámbito de los debates. Pero lo invitó a ir a la selección. Es el canal de los debates. Claro. Es el canal de los debates. Preparate, hay que recoger ese guante. Vamos a recoger. Ya está recogido. Ya está recogido. Hoy decía, creo que lo decía Fernando también, la pertinencia de participar de estos encuentros. Por la escala entendés que sí, que siempre hay que estar. Pero uno se pregunta también muchas veces, ¿no? Si no se agotan demasiado esfuerzos en este tipo de torneos dialécticos como fue el caso, de participar o no. ¿Cuánto gana Uruguay estando? ¿Cuánto pierde si no está? ¿Vieron que Brasil, por ejemplo, en un momento se fue? Se fue. Sí. Yo lo que creo es que es una cosa que se puede evaluar después de que se hizo. Es decir, vos tomás la decisión de participar. Ojo, Brasil no necesita estar en ningún foro para ser Brasil. Claro. Uruguay necesita cuántos foros pueda estar para ser Uruguay. Esa era la pregunta. Yo creo que eso es una, es como si me dijeras, che, pero Luxemburgo está en un montón de foros. Y sí, ¿qué va a ser Luxemburgo? Si lo mejor que le puede pasar a Luxemburgo es ser parte de la Unión Europea y no ser más Luxemburgo. No estoy diciendo que Uruguay sea Luxemburgo. No creen que son parte de un club de amigos, en definitiva. Yo lo que creo es que lo que expresó, una de las intenciones declaradas de la CELAC y la Unión Europea. Bueno, una de las condiciones que te exige la Unión Europea para ser miembro y por eso Turquía no ha entrado en la Unión Europea es ser una democracia que contemple, una democracia liberal. ¿Qué quiere decir una democracia liberal? Una democracia que cumple con determinadas condiciones. Y no que se declara democracia sin cumplir ninguna de las condiciones que cumple. Mucho de eso lo dicen los propios principios de la CELAC. Cuando lees estás en todo de acuerdo con lo que dice el texto. Totalmente. El texto habla justamente de democracia. Yo creo que lo que señala la calle en esta situación en particular es, bien, si esta es una organización en la cual se trata de estados democráticos señalemos que hay determinados estados que eso no quiere decir que no sea también un ámbito para condenar lo que pasó en Colombia o en Chile y decirlo. Lo que sí me parece es que hay una diferencia esencial entre criticar una democracia imperfecta o criticar una dictadura perfecta. Que se maneja perfecta. El presidente de la calle invitó a la presidenta que dio el golpe de estado en Bolivia a su asunción. ¿Un golpe de estado en Bolivia? La presidenta Agnés no dio un golpe de estado en Bolivia. No, no dio un golpe de estado. Un lío gigante. No vamos a estar hablando de Bolivia. Perdón, si hubiera dado un golpe de estado. Un fraude. Fue una elección. Pero después en Bolivia ese golpe de estado no terminó en una nueva elección y con un gobierno del partido de Evo Morales. Claro que terminó. Entonces fue un golpe de estado fantoso. Le salió mal. Le salió muy 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 mal. Es como si me dijeras que la revolución sandinista fue un golpe de estado. No, fue una revolución, fueron elecciones. No, la comparación es porque jamás golpe de estado a un proceso institucional que termina en un nuevo gobierno democrático. Es un golpe de estado muy mal dado. Muy mal dado. Está presa la mujer. Yo qué sé. Me parece que tenemos viniendo de Uruguay como venimos todos deberíamos tener claro lo que es un golpe de estado. a la presidenta de Bolivia en esa situación. De la región nos vamos a venir a Uruguay para hablar en el próximo segmento de un asunto que también ha despertado pasiones si se quiere. Sí, y particularmente son los asentamientos. Según los últimos datos hay más de 600 asentamientos en Uruguay. Entre 180.000 y 219.000 personas viven en asentamientos al día de hoy. Hay una propuesta del Poder Ejecutivo, hay una propuesta también de Cabildo Abierto que ha generado revuelo en las últimas horas y tenemos un sondeo para compartir con ustedes sobre este tema brevemente antes de irnos a la tanda. Comparten el planteo del Poder Ejecutivo para reorientar fondos que se invierten en el Instituto de Colonización y destinarlos a la regularización de los asentamientos esta encuesta sí está bien hecha de Castro. Está bien. Sí, no, no sé. Muy bien. Bueno, con esto volvemos luego de la pausa a todas las voces. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Bueno, hay una frase que se dice siempre, ¿no? Problemas complejos, complicados, merecen soluciones también complejas y complicadas. Lo de los asentamientos hace muchísimo tiempo que lo venimos hablando. Viviana les aportaba algunos datos que son contundentes. Más de 200.000 compatriotas están en esa situación de altísima precariedad. Y de hecho, esa cifra, ¿no? 200.000 que apuesta a esta propuesta del Poder Ejecutivo de pasar fondos del Instituto Nacional de Colonización para justamente atender a 200.000 personas que están en asentamientos. Y esto ha traído comentarios de todo tipo y color, pero además está a nivel del Parlamento, ¿no? Exactamente. Bueno, se ha escuchado mucho aquello de vestir un santo desvistiendo a otro, pero vamos a ver el informe y luego debatimos. La falta de uno o más dientes puede afectarte más de lo que crees. Por eso, te invitamos a priorizar tu comodidad y calidad de vida. Agenda una consulta sin costo para conocer cuál es el tratamiento adecuado para vos. El Poder Ejecutivo busca una solución para regularizar asentamientos donde residen 240.000 uruguayos. En la rendición de cuentas propuso la creación de un fideicomiso de integración social y urbana con impuestos que hoy se destinan al Instituto de Colonización. Implicarían unos 20 millones de dólares al año y la intención es emitir títulos para financiar el programa y duplicar los fondos destinados a relocalizar asentamientos. El presidente Luis Lacalle Pou fue claro al señalar que no hay otra forma de financiar este fideicomiso que atienda los asentamientos. Colonización tiene mucho para dar, tiene más de 20.000 hectáreas todavía para adjudicar. Colonización tiene el respaldo del gobierno. Otra cosa es lo del fideicomiso y yo quiero ser bien claro. Hay 200.000 uruguayos que viven en condiciones indignas. Muchos acá en el sur en la palangana como le decimos pero muchos de ellos son de Tacuarembó de Rivera de Artiga de 33 de Florida que emigraron y terminaron viviendo en esa condición. Y como la plata no abunda porque ustedes saben que no abunda porque saben el déficit que nosotros asumimos el gobierno y queremos volcar ahí estamos eligiendo estamos eligiendo beneficiar a los que menos tienen. Bien claro el que quiera un fideicomiso para los asentamientos tiene que votar esta financiación porque otra financiación no hay y no se puede estar en la procesión y en la misa así que estos detinos que son eran para colonización que no afectan su funcionamiento son los que tenemos para hacer un fideicomiso para aquellos que menos tienen eso es lo que el gobierno discutió aprobó lo firmaron todos los ministros del gobierno y así es que vamos a seguir en el parlamento. Sin embargo dentro del propio partido nacional se buscan alternativas que no afecten a colonización Cabildo Abierto también se pronunció en contra y propuso utilizar recursos del Fondo Monetario para cancelar deuda y ahorrar el pago de intereses y de esa forma destinarlos al fideicomiso el gobierno rechazó la idea de fondo y se instalan otras preguntas ¿tienen prioridad los asentamientos por sobrecolonización? ¿tiene vigencia un instituto creado en 1948? ¿se puede obtener los fondos de otro lado? Bueno hay quienes dicen que es un tanto simplón esta especie de contradicción de falsa o de oposición entre colonización y asentamientos es mucho más complicado Sí también esto de pobres contra pobres que también se ha puesto sobre la mesa Bueno arrancamos con Fernando Santulo Vamos a una fracción de campo para que plante patatas Ahora le van a responder todos a usted Lo que le van a poder decir es colono o no es colono Yo justo este tema me genera más preguntas que certeza certeza ninguna de hecho No, pero a mí lo que me parece que viene planteado la rendición de cuentas pero después no tiene el propio partido de gobierno no tiene la garantía de que la idea va a ser aprobada en el Senado por sus propios miembros una parte de la coalición dice no estar de acuerdo y propone un plan B pero el presidente dijo que ese plan B era inviable desde la oposición desde el Frente Amplio se señala también que los 20 millones que se conseguirían no son una solución son más bien un parche un poco de cosmética Dada la situación así yo me quedo preguntando ¿no habría convenido haber un estudio haber averiguado antes cuánto costaba realmente sacar esas 200 mil personas de los asentamientos y haber pensado en vías es decir la prioridad aquí para mí no es de dónde saco la plata sino cómo solucionar obviamente de dónde saco la plata es la prioridad de cualquier gobierno y esto lo sabe acá tengo a Laura y no me va a dejar mentir al respecto me va a traer cortito pero lo que digo es si no tenés los apoyos internos o no estás seguro de tenerlos si el dinero que se conseguiría no es especialmente no es una solución al problema ¿no habría sido mejor plantear la cuestión que es ineludible y es urgente en términos que fueran más realistas preguntas no tengo más que preguntas yo tengo algunas respuestas a ver sí yo creo que esto hay que ponerlo en contexto porque cuando uno pone en contexto va quedando mucho más claro el tema de los asentamientos y de las condiciones de vida que tienen 200.000 uruguayos se arrastra desde hace muchísimos años son uruguayos que han sido postergados han sido olvidados durante muchísimo tiempo y entonces el gobierno presenta este proyecto y lo presenta en la rendición de cuentas es una rendición de cuentas que es muy particular porque viene después de un año y medio de pandemia y porque viene después de años de estancamiento económico del Uruguay y por lo tanto es una rendición de cuentas con pocos recursos entonces ¿qué hace el gobierno? dice con estos pocos recursos que tenemos vamos a poner foco en lo que más importa que son los niños y ahí está una de las respuestas Fernando porque los niños es el tema la primera infancia las mujeres embarazadas y los niños de hasta 3 años el gobierno dice ese es nuestro foco vamos a ponerle 50 millones de dólares por año lo mandan la rendición de cuentas de los pocos recursos que hay pone ese y el segundo foco que pone la rendición de cuentas es de una vez por todas atendamos los asentamientos ¿por qué? porque esos niños se crían en condiciones que no son dignas porque los asentamientos hay que recorrerlos una y otra vez yo los sigo recorriendo estuve el mes pasado en varios dentro de Montevideo sobre todo los he recorrido y vos cuando ves las condiciones de la gente ves que van por un pasaje chiquitito que entras a la casa que la casa es de techo de lata que se llueve y se inunda cuando hay tormenta que cuando no hay tormenta se les incendia porque la conexión eléctrica es precaria que no tienen saneamiento que no tienen agua ni que agarra agua caliente para bañarse que no tienen los más mínimos recursos para salir adelante ¿cómo vas a plantear una solución para los niños? sin al lado plantear una solución para donde viven los niños entonces ¿qué hace el gobierno? dice bueno tengo la plata para primera infancia y para mujeres embarazadas para venir hasta 3 años tengo que buscar y en eso coincido con vos Fernando bueno ¿de dónde sacamos la plata? los gobiernos tienen que ver ¿cómo hago para atender a toda esta gente que ha sido olvidada? entonces lo que hacen es decir busco áreas donde haya dinero que no se esté usando y en colonización se hace un análisis que quizás en algún punto se malentendió porque después los senadores blancos que hablaron que al principio se asustaron por colonización dijeron ahora entiendo cómo va a funcionar colonización tiene dos fuentes de financiamiento una que es de las rentas y del pastoreo de los campos otra que es de los impuestos cuando se venden tierras entonces dicen bueno esta segunda la llevamos para asentamientos pero con esta primera yo estuve hablando con la gente que se ocupa de eso no solo da para mantener a colonización y todo lo que se está haciendo y seguirle dando beneficios a los más de 5 mil colonos sino que además sobran tierras para entregar y hay ganancias por año entonces con esto agarrás y decís bueno estos 20 millones los ponemos en un fe de comiso es como que adelantás el dinero conseguís 200 millones y con esos 200 millones te aseguro que se puede cambiar la realidad de esa gente para mí creo que no hay nadie que pueda estar en desacuerdo con que la prioridad tiene que ser los niños y que esos niños tengan un lugar digno Eduardo Brenta con último no hay tu tía no yo este primero creo que la coalición tiene un problema honesto primer problema la ministra de vivienda prometió 50 mil viviendas en la campaña electoral y no ha cumplido ¿no? no solo no ha cumplido luego dijo que en realidad esas 50 mil viviendas que dijo era un comentario digamos que no era una cifra concreta dijo ella no digo yo dijo ella por lo cual esas 50 mil viviendas hubieran sido un salto muy importante para el Uruguay no solo en lo que tiene que ver con el tema asentamientos mucha de esa gente hubiera ocupado esas 50 mil viviendas que la ministra prometió sino también en reactivación económica por todo lo que implica la construcción y demás o sea que primero había una promesa incumplida ¿no? de parte de la ministra de vivienda creo que por eso Cabildo Abierto reclama recursos importantes para atender el tema asentamientos y los recursos que están sobre la mesa son recursos muy exiguos ¿no? y el presidente allí que mide cada una de sus palabras menciona que está firmado por todos los ministros no, no y además le dijo no se puede estar en la misa en la procesión le dijo al general Manini cuando fue a saludarlos y también la de Daniel Salinas por ejemplo exactamente por tanto yo dije empecé diciendo la coalición tiene un problema serio porque tampoco el senador Botana está dispuesto a votar esto ¿no? por lo cual también hay senadores del partido nacional que no están de acuerdo el senador Manini Ríos hizo una propuesta que tiene que ver con la utilización de los famosos a esta altura ya famosos recursos del Fondo Monetario Internacional bueno Labartiente tenía un plan para usar esos fondos ¿les copió Cabildo Abierto? hace dos meses lamentablemente no se recordó ahí ¿no? pero Labartiente propuso hace dos meses para eso estás vos acá bien muchas gracias y para decir si les copiaron también claro que los copiaron en realidad esos recursos es la mayor transferencia que se va a realizar desde el plan Marshall ¿no? después de la segunda guerra mundial son 685 mil millones de dólares que el Fondo Monetario va a transferir en derechos especiales de giro que es una resultante de una canasta de monedas que va directo a las reservas y que luego los países esto dicho por la gerente del Fondo Monetario Cristalina no recuerdo ahora su nombre pero es Cristalina ella manifestó que eso podía ir a reforzar las reservas cuando fueran necesarios o a reactivar la actividad económica en los países producto de la pandemia Uruguay tiene 7 mil millones de dólares de reservas de libre disponibilidad ¿no? y ahora tiene 7 mil 585 porque estos derechos especiales de giro ya fueron transferidos a Uruguay por lo cual no alteraría para nada utilizar parte de estas reservas en inversión en la reactivación económica porque Uruguay no está despegando a los niveles que estaban previstos en la rendición de cuentas claramente ¿no? estamos muy por debajo del crecimiento del 3.5% que la ministra escribió en el presupuesto nacional razón por la cual esos recursos podrían utilizar Manini utiliza un mecanismo diferente ¿no? propone una cosa distinta que es recomprar deuda ¿verdad? y con el ahorro de esos intereses de deuda que no se pagarían realizar una inversión que según las cuentas que él hace ronda los 40 o 50 millones de dólares eso corre por cuenta de Manini pero es la propuesta que ha realizado me parece que lo que está claro es que hay una sensibilidad muy especial con el tema del Instituto Nacional de Colonización ustedes recordarán nada más que esto generó muchas polémicas ¿no? porque entre otros el secretario de la presidencia era colono y también el intendente Maldonado era colono por lo cual se ve que no es una actividad precisamente de las peores y es una actividad que fomenta de la radicación de la gente en el campo esa es la idea original hay una defensa en el interior muy importante y me parece que va a tensar la coalición yo espero que se salga del dogmatismo de la cuestión rígida de esta mirada de política económica que tenemos y se utilicen estos recursos no solo para esto sino también para eliminar los recortes que se están haciendo en esta rendición de cuentas donde el más importante es en la educación hay 70 millones de dólares que se van a recortar en la educación en esta rendición de cuentas en distintas áreas de la educación ¿de dónde sale esa cifra? de la rendición de cuentas está en consideración 70 millones de dólares menos para educación 30 para salud y algo por el estilo me gustaría hacer una precisión Eduardo en la propuesta desconocida que una propuesta de la vertiente de usar los derechos especiales quizás está bueno explicar el cerco es inmediato el cuarto poder pero ahora lo pudiste aclarar ese dinero que le entra a Uruguay por el FMI no es un regalo que nos hace el FMI no es que nos dice tomen acá tienen se los regalo hagan con él lo que deseen no eso entra y como todo lleva una doble contabilidad en el Estado y en todos lados es del mismo modo que te entra como reservas lo tenés que colocar del otro lado como deuda mientras tú no lo uses no te genera más deuda bruta porque te queda como reserva y como plata que debes a largo plazo y ahí no pasó nada es neutro en el momento que tú decías empezar a usar eso no solamente se convierte en más deuda para el país sino que genera no me hagas que no se convierte en más deuda para el país es más de hecho en el 2009 el Frente Amplio recibió otra transferencia de derechos especiales de giro en vez de por 585 millones fue por 465 millones y está el registro en el Banco Central de cómo el mismo Frente Amplio lo registró tanto como entrada como como deuda o sea que es deuda eso es una discusión técnica que es lo que manejó y saca el FIE en su sí no coincide con lo que dice la gerenta del Fondo Monetario no tiene costo ni es reembolsado Eduardo coincide con lo que hizo tu propio gobierno como lo registró en el año 2009 lo tenés que registrar como activo y bueno el registro contable es lo que refleja lo que sucede con las finanzas de los países no es algo despegado de las finanzas es un fondo especial ese fondo que no tiene reembolsado si tú decís si tú decidís utilizarlo lo tenés que activar como una deuda y tenés un problema más que es que en realidad está prohibido que el Banco Central financie al tesoro el Banco Central no puede financiar directamente al gobierno están separados por eso a mí por eso yo creo que para vos eso entonces no se puede tocar tocar se puede tocar todo ¿no? digo en la política económica vamos a ponernos en tan dogmáticos lo que yo estoy diciendo es que no es un regalo es deuda es reembolsable si decidís no, no es reembolsable es deuda que se va a reflejar si tú lo activas como deuda y decidís y usarlo como deuda va directo al déficit fiscal o sea es más deuda para el país pero creo que esto es una discusión muy técnica yo lo que voy es que me parece que es más fácil de entender tenemos 200 mil personas que están realmente viviendo una carencia absolutamente crítica que todos acá supongo decimos tiene que ser prioritario ayudarlas porque vienen de años sin que se las ayude y por lo tanto y el gobierno encontró un lugar de donde puede salir ese dinero yo creo que la discusión de colonización no es una discusión a dar porque nadie está diciendo desarmar el Instituto Nacional de Colonización es más yo tengo todas las cifras del Instituto Nacional de Colonización acá pero es cierto que es un problema para la coalición porque no están todos los socios de acuerdo ni siquiera dentro del Partido Nacional pero ¿sabes qué? creo que fue por una malinterpretación porque cuando yo escuché a varios legisladores del Partido Nacional que cuando quedó bien en claro que había parte de los ingresos del Instituto Nacional de Colonización que no se tocaban y que tienen que ver con los ingresos por renta y pastoreo que son los que se usan hoy y cuando quedó claro que solamente la parte de los impuestos que por venta de campos irían a este proyecto escuché a varios legisladores que dieron bueno pero si colonización sigue haciendo sus políticas y ahí agregando ellos que quieren hacer algunos cambios en esas políticas para que realmente se fomente la actividad productiva creo que finalmente van a estar de acuerdo y yo creo que el senador Manini también le preocupa el tema de los asentamientos y él tiró una propuesta alternativa a financiación pero no quiere decir que finalmente no vaya a terminar aceptando la que propone el gobierno yo creo que precisamente la riqueza de la coalición está en que no todos opinan igual y que la generación de debate permite que nosotros hoy estemos hablando de esto pero lo que no tenemos que perder de vista es que lo que más importa es esa gente hay actores de Cabildo Abierto que sostienen en estos 18 meses y algo de gestión y se les desestima las propuestas que llegan al equipo económico lo han dicho explícitamente además y otro punto esto que decíamos de que Cabildo esta propuesta que en cierta medida tiene alguna coincidencia con una propuesta de la vertiente y Manini igual que Mujica fue a ver a los colonos hay allí también una cercanía permanente que cada tanto queda expuesta entre Cabildo Abierto y algunos sectores del Frente Amplio es así exactamente Fernando ya no perdón Pancho Pancho el equipo que colonizó la palabra y no le damos en la palabra en colonización me mandó callar y viste que no es ahora acaso puede hablar Pancho entonces tres cosas concretitas primero un presidente de la república antes que cualquier cosa es un rumbeador que es alguien que rumbea y va llevando en el rumbo a su equipo notoriamente venimos de 15 años en donde las resoluciones de la mayoría se hacían en un marco político que es distinto al marco político en el cual se procesan las resoluciones de la mayoría parlamentaria hoy en día el sistema es diferente los partidos son distintos los debates son distintos el rumbo está marcado como bien lo recordó el presidente que entiende política muchísimo les dijo señores los ministros firmaron todos en diputados ya están de acuerdo podremos encontrar la vuelta pero miren que es por acá y están todos de acuerdo en ir por acá por dos motivos primero muy importante no se desmantela la colonización y eso es algo relevante sobre todo para el partido nacional que tiene obviamente su digamos su botín electoral o su peso electoral mayor en el interior y allí pesa más colonización obviamente que en Montevideo y segundo y muy importante a ver acá si vamos al tema no solamente social que yo creo que es el gran objetivo de fondo de verdad de la coalición de gobierno y de cualquiera que perciba esta cifra sencilla 1996 censo de población 33% de los hogares con una necesidad más insatisfecha 2011 censo de población de vuelta 33% ahora viene el 23 el nuevo censo vamos a ver qué da a qué voy que es un problema a largo plazo entonces en ese esquema lo que hay atrás de ese cinturón montevideano en donde hay tantos compatriotas que viven tan mal es que allí es donde además ha votado mejor siempre en los últimos años el Frente Amplio en las últimas 3, 4 elecciones y si efectivamente hay un cambio de rumbo que implica que el gobierno nacional de signo distinto al del Frente Amplio se va a ocupar de verdad de eso con una inyección de capital tan importante lo que se está poniendo en tela de juicio es la hegemonía electoral del Frente Amplio allí y eso es un tema que como buen rumbeador ya se dio cuenta el presidente y como persona inteligente también se dio cuenta Manini Viviana tiene los resultados de la encuesta lo bueno que tuvo este debate además es que asomaron voces muy calificadas para poner negro sobre blanco algunos datos interesantes hay un hilo por ejemplo de Pablo Rosselli que está por lo menos que plantea algunas cuestiones para decir y esto es lo que está pasando porque ¿cuántas veces hablamos de colonización? y pocas ¿no? ahora por estas circunstancias si no es un instituto que está ahí simplemente algunos detalles 400 mil hectáreas en propiedad cuyo valor probablemente ronda dice Rosselli 1200 millones de dólares 3200 colonos las arriendan pagando rentas menores a las del mercado hay un subsidio ahí fuerte recibiendo bueno acá lo dice Rosselli el estado mantiene una inversión de 375 mil dólares por colono en promedio cada colono tiene 125 hectáreas del instituto esa extensión es extremadamente pequeña y su explotación sin hectáreas adicionales económicamente ineficiente e inviable sigue Rosselli pero aquí hay algunos datos que por lo menos te agrego algo más respecto a la tranquilidad que tienen que tener los colonos respecto de estos cambios que hay 30 mil hectáreas que todavía no han sido entregadas y que se están en propiedad entreguen que sean más eficientes bueno eso es lo que algunos quieren movilizar y cambiar pero más allá de que sean más eficientes esto te habla de que no se va a desmantelar nada porque incluso hay tierras en propiedad del instituto nacional de colonización que hoy valen por metro cuadrado porque son tierras en zonas que hoy están muy cotizadas ¿qué dice la gente en estos sondeos? bueno lo que dice el resultado del sondeo comparte el planteo del poder ejecutivo para reorientar fondos que se invierten en el instituto de colonización y destinarlos a la regularización de los asentamientos 80 con 2% está de acuerdo con esta medida no el 13 con 4% y no se el 6 con 4% como siempre no tiene los colonos son pocos ¿eh? los colonos son pocos yo creo que no hay que plantear una discusión acá como que es colonos contra asentamientos eso no es así acá estás hablando de madres que te agarran de brazos y te dicen eso sería muy malo de plantear no muy malo de plantear ese planteo no hay que hacerlo no, no se dijo desde el principio que no era eso acá estás hablando de niños, de madres que te dicen mira no me entra la ambulancia cuando el chiquilín tiene broncoespasmo y queda ahogado por un broncoespasmo cualquier madre que haya vivido eso sabe lo desesperante que es entonces es un tema que hay que atender porque durante mucho tiempo se olvida yo creo que en ese sentido vale destacar el compromiso de la ministra de vivienda ¿no? si hay 50.000 viviendas como se prometieron esa situación vale recordar que asentamiento cero fue el caballito de batalla de la anterior pasada de Luis Lacalle Pou que se le decía ¿de dónde vas a sacar los recursos para prometer que no hay asentamiento? asentamiento cero se está hablando de mejorar las condiciones de vida que pena que nos tenemos que ir pero no sé si puedo no lo voy a mencionar pero es un calificado integrante de un solo Uruguay dice 240.000 personas son unas 50.000 familias pensando en 60.000 dólares por vivienda incluyendo calles saneamiento y otros servicios la necesidad de plata sería de 3.000 millones de dólares aquí sube bastante la cifra sea cual sea la necesidad de plata no queremos poner 200 millones para empezar empecemos de una vez se han postergado ¿cuántas veces estas cosas? nos vamos a una tanda y al regreso tenemos otro temón de la semana un duro cruce entre obreros muchos de ellos afiliados al ZUNCA y trabajadores extranjeros que están trabajando en la segunda planta de UPM hubo empujones violencia verbal no es la primera vez hay conflicto en la planta de UPM así que vamos a ver muy bien bueno y tenemos este otro tema para compartir con ustedes tiene que ver con este tironeo fuerte entre trabajadores locales y extranjeros en UPM si porque esta vez hubo empujones hubo violencia verbal que además quedó registrada porque varios de ellos hicieron videos que además compartieron en las redes sociales no es el primer enfrentamiento que hay en este caso hay un conflicto porque se está renegociando el convenio laboral que venció y efectivamente hay medidas por parte de algunos trabajadores los extranjeros estaban trabajando en la madrugada y bueno cuando llegan algunos integrantes del ZUNCA allí se da este intercambio que quedó registrado en las cámaras los extranjeros no pueden hacer un mensaje lo saben lo tienen el gran que estudian que nos pueda el corto payaso 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 bueno en esta ronda va a opinar por último el ex ministro de trabajo señor Eduardo Brenta empezamos por Pancho yo viví un poco más de cerca de lo que fue la construcción en Río Negro en su momento que también tuvo un altercado se ve que es inevitable el asunto ese en digamos en hacer que coincidan o que se lleven bien las normas o las prácticas locales de trabajo y las que vienen con la norma internacional de los trabajadores extranjeros me da mucha pena la parte xenófoba de la cual habíamos estado hablando hace un par de programas atrás y yo había dicho recuerdo que el problema era justamente cuando había la competencia de trabajadores que allí es donde podía llegar a haber alguna sensación en ese sentido pero más que eso la verdad que no me inspira bueno obviamente rechazo al episodio y seguramente sea una muestra de que hay como dos velocidades o dos formas distintas de encargar el asunto la exigencia internacional y la lógica local ahora también se pone sobre la mesa esto de dónde empieza y dónde terminan los derechos de uno y otro el de trabajar y el de parar o no o no hay una tensión de derechos yo prefiero que trabajen y quitarles un poco ese poder porque esto parecía los gordos peronistas que vienen con el bombo y trabaja tal y trabaja cual Fernando no no yo la verdad que conecta de alguna manera así como decía como decía Pancho con el tema de la con el tema de la xenofobia igual me parece que en este caso es una cosa como muy específica lo que habíamos hablado del tema de la xenofobia tenía que ver más con la gente que está está ejerciendo esos trabajos que son como de bajísima calificación estos trabajos no son de bajísima calificación son trabajos calificados pero si conecta con algo que yo había mencionado también en el caso de España que esa xenofobia que en general uno la encuentra más habitualmente la gente que compite directamente con los trabajos también puede aparecer en trabajos más calificados dicho esto de la xenofobia estamos viendo un video de un momento de calentura en el que hay una situación muy ríspida yo no sé quién lo filmó el que lo filmó sea quien sea se metió un gol en contra pero lo que me parece es que sacar una conclusión inmensa respecto a cómo es la xenofobia uruguaya en el ambiente laboral no sé qué es un poco disparatado entonces no tengo elementos como para decir exactamente qué está ocurriendo ahí sí me parece que lo decía Viviana no tanto en el derecho de trabajar sino que da la sensación de que hay dos tipos de de legislaciones o de o de contratos que están entrando en 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 un choque bueno de hecho el conflicto se produce porque al haber vencido el convenio anterior estaban con medidas de paro y por lo tanto les molestaba a los trabajadores afiliados al ZUNCA que estuvieran trabajando los que vienen con un convenio diferente lo que pasa que cada vez que se hace una planta grande como fue UPM esta es UPM2 pero como fue UPM en su momento a Montes del Plata están hasta la sensación claro se generan contratos con contratistas extranjeros y locales porque en general hay determinada especialización que quizás no se encuentra acá en el marco uruguayo para operar determinadas máquinas o hacer algunas tareas para esas altas especializaciones que se generan los contratos pero no aplica la legislación uruguaya también en esos casos pero hay distintas empresas de hecho a veces los conflictos no son solo entre contratistas puede haber un sector que esté en conflicto y otro sector que no esté en conflicto se genera esa tensión entre los contratistas los contratistas extranjeros y los locales en este caso entre el trabajador bueno obviamente lamentable todos coincidimos en que esa violencia en un ambiente de trabajo no tiene que suceder nunca pero creo que es una situación que se produce en estas obras por el hecho de que por esta alta especialización venga gente del exterior a hacer determinadas tareas que por el tamaño de mercado acá no hubo tanto conocimiento para realizarlas pero ahí se genera en un momento de negociación en la cual había medidas de paro y hay molestia porque otros sigan trabajando aunque no es el tema en cuestión muchas veces y no a escala hay otras empresas mucho más pequeñas que toman la otra decisión dicen bueno mira a productividad te gana el de afuera te gana el extranjero ¿saben qué? voy a tomar la decisión de contratar solo extranjeros ha pasado aquí en Uruguay eso no va a pasar acá en las grandes obras en las grandes obras no yo primero quiero rechazar rechazar no es la palabra porque quiero descartar diría totalmente el tema de la xenofobia yo por un ejemplo concreto en Monte del Plata el desarrollo de la obra de Monte del Plata en una oportunidad los trabajadores encontraron 100 trabajadores chilenos ingresados en Uruguay como turistas trabajándose en Monte del Plata en una empresa chilena que era contratista de Monte del Plata el ZUNCA no solo los defendió los protegió y les hizo aplicar la normativa legal vigente en Uruguay o sea que nada de rechazarlos por el contrario aplicar las normas uruguayas implicaba proteger a esos trabajadores y defenderlos frente a situaciones de explotación de una empresa contratista extranjera o sea que por el contrario lo que es más tuvimos en alguna oportunidad en el caso de Monte del Plata que encontrar traductores para poder hablar con trabajadores búlgaros checos polacos ¿por qué no hay en Uruguay gente capacitada para esto? porque estas plantas se construyen una, dos, tres por país en países como el nuestro me refiero y normalmente son dos o tres empresas en el mundo que lo hacen en una secuencia y por tanto de aquí esos trabajadores van a Sudáfrica y de aquí a Australia y de aquí recorren el mundo Uruguay tiene normativa legal no se puede tener más de 25% de trabajadores extranjeros cosa que debe controlar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la obra de UPM2 el gobierno saliente instaló una oficina del Ministerio de Trabajo adentro nosotros tuvimos que instalar un área vinculada a la salud y la seguridad laboral porque como son empresas que entre sí no se relacionan uno puede encontrar gente trabajando en altura y gente trabajando debajo cosa que está absolutamente prohibida por normas de seguridad y salud laboral o sea acá cae un martillo y muere una persona de hecho Montelplata estuvo en riesgo la continuidad de la obra a partir de una muerte de un trabajador que cayó de una torre precisamente por no estar atado a lo que se llama cuerda de vida que es estar enganchado y por tanto no se acostaban cumpliendo las normas de seguridad el ZUNCA ha sido un ejemplo en materia de normas de seguridad y la del descenso en los accidentes en la construcción es un logro del Uruguay y parte de esto tiene que ver con que estos trabajadores que recorren el mundo normalmente no están amparados y trabajan en condiciones de salarios a veces que son altos pero sin ninguna clase de respeto de horario de descanso de salud de seguridad laboral y demás por lo cual en este caso según tengo entendido lo que hubo fue una intimación de la empresa a estos trabajadores para que se presentaran a trabajar en la situación del paro y por tanto se produjo esta situación yo creo que hay una irresponsabilidad de la empresa contratista que seguramente no sea Uruguaya de enviar a estos trabajadores a trabajar sabiendo que se iba a producir una situación de este tipo pero es muy difícil pensé estamos hablando de 6.000 trabajadores en este momento imagínense ustedes los problemas ya no de conflictividad sindical de convivencia esa gente vive en barracas se instala una especie de casi una ciudad y trae complejidad de todo tipo entonces yo me parece que por el contrario creo que hay en la historia de las tres plantas que tenemos hoy celulosa hay una historia del lado del ZUNCA del ZUNCA y de otros sindicatos la UNRA también de responsabilidad no solo cuidando los trabajadores uruguayos también en muchos casos los trabajadores extranjeros bien bueno estamos cerrando esta edición de todas las voces nos quedó pendientes nos quedó pendientes de algún tema que queríamos poner sobre la mesa porque ha sido también tema de las últimas horas lo que ocurrió en cárceles ese fue un golpe al mentón de la sociedad en su conjunto y acá creo que no hay ni siquiera una posibilidad de distinguir entre oficialismo todos han cruzado por la tragedia carcelaria pero lo que se disparó a partir de la foto de un periodista de Gabriel Pereira además fue tremendo porque ahí te das cuenta que ese es un problemón no lo vamos a ocupar ahora apenas con un tweet de cada uno de ustedes que sabemos que son muy responsables en esto en todo caso veremos como decanta para ver pero valía la pena mencionarlo al final lo vamos a abarcar lo vamos a abarcar bueno muy bien hasta aquí esta edición esta edición que fue tremenda al final tenías razón nos encontramos el próximo lunes que pasen bien